Gracias. Bueno, y vamos también con la jota de Ballesteros, que es una jota que hemos introducido hace poco tiempo en nuestro repertorio, que cuenta con nuevos pasos de baile y nuevos cantares, y que pese a ser interpretada por muchos grupos folclóricos, nosotros le hemos puesto ese toque especial. Es una de las jotas que este grupo se ha sacrificado, y mucho, tanto en la música como en los pasos de baile. Esperemos que les guste esta jota de Ballesteros. Música Ese era una labortita, y otro me la vestigiaba, y otro me la vestigiaba, yo tenía una viñita. Música Morena quisiera ser, Morena quisiera ser, merilla de tus pendientes, para decirte al oído lo que mi corazón siente, lo que mi corazón siente, Morena quisiera ser. Música Tengo que echarle a mi carro, tengo que echarle a mi carro, tienda de mulas nuevas, para que pueda subir la cuesta de Santa Elena. Música Tengo que echarle a mi carro, tienda de mulas nuevas, para que pueda subir la cuesta de Santa Elena. Tengo que echarle a mi carro, tienda de mulas nuevas, para que pueda subir la cuesta de Santa Elena. Música 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 Música